¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 22 de la serie Mobs Gigantes 2. Y estoy aquí con Elio de T. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento con la serie, de verdad, gracias por el apoyo. Está saliendo bastante bien. Sí chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, ya nos quedan pocos Mobs por visitar. Y lo que sí me preocupa un poquito, espero que no se nos haya pasado alguna pokebola, porque de verdad nos hacen falta. Y pues hoy día todavía no tenemos planeado bien qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que sí quiero hacer, Elio, es hacer algunas misiones ya. Porque, pues no hemos hecho, hemos hecho, creo que hemos cumplido solo tres. Y estamos en proceso de uno que son los cerditos. Ahorita hay cuatro cerdos, tú ya vas uno. Tú le dices, o sea, ya hay uno. Y faltaría, o sea, con cuatro tendríamos dos más. Y en el siguiente episodio imagino que podríamos cumplir la misión, ¿no? Sí, son seis exactamente, ¿no? Sí, son seis. Y creo que en las próximas, sí. Lo que quiero hacer ahorita es el golem de nieve y lo del golem de, aunque no hemos plantado calabaza. Luego no vamos a necesitar, ¿no? Ah, es que para ambos es calabaza, ¿no? Sí, pero justo tenemos dos calabazas. Pero tenemos más, hay más calabazas en el lugar donde encontramos estas, ¿no? No me acuerdo. ¿Dónde encontramos esas, no? No recuerdo, de verdad. Yo creo que hay una donde, donde, ¿cómo se llama? Vaya, no me acuerdo. Pero para las misiones no creo, porque no hay otra misión que nos pidan calabaza. Y aparte que, sí, los chicos, sí que cuando tenemos que pelear contra Endermans, dicen que nos pongamos la cabeza, pero la verdad no nos deja ver bien, o sea, al menos yo no uso por eso. Sí, 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 yo también una vez lo intenté y estorbaba la visión. Sí, de hecho, sé que deberíamos, pero al menos no es cómodo. Y bueno, acá hacemos el de... Ah, bueno, nada. El de nieve. ¡Pling! Ahí está nuestro muñeco de nieve. ¡Eh! Una más. Luego tenemos el de matar a un golem de hierro. Quédate parado ahí, porque si caminas, este... Pues me vas a asociar el piso. Sí, hay que matarlo. Dice que hay que matarlo, ¿no? Ala, ala, matarlo, madre mía. El golem es bastante duro, ¿eh? Sí, pero él no nos golpea, creo. Veamos. Esperemos a que no nos golpee. Bien, ya casi. ¡Prum! Ahí está nuestro... Hay que matarlo, ¿verdad? Y la misión, dije yo. A ver. No nos golpea. A ver. Tiene 100 de vida, ¿eh? Menos que no golpea. Crítico, 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 crítico. ¿Muera? Lo siento. Y nos dio hierro. Perfecto. ¡Genial! Tenemos la 6 TNT, que eso yo creo que lo podríamos explotar en la mesa de encantamientos que es de obsidiana, no lo sé. ¿Les parece? Ah, sí, sí, sí. Ahí está bien, creo yo. Los discos, wow, lo de los discos. No sé cuántos discos nos faltan. Eso de craftear bloques de esmeralda también. Bueno. ¿Dónde vimos esmeralda? No recuerdo. Un poco. Y ahí sí ya nos podemos hacer, ya nos podemos hacer un pico de iron para recoger... Míralo, 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 míralo. Ay, 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 no dice nada de matar a un golem de hielo, de nieve. Bueno, entonces hacemos lo del bloque de esmeralda. Aunque no, es que no me acuerdo dónde está lo de... no sé dónde está el esmeralda. La de Erobre también podemos hacerlo, ¿eh? La de Erobre vamos a ir a hacer. Ya que tenemos iron... No, bueno, en realidad no tenemos. Bueno, sí, 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 tenemos iron. Sí, nos ha sobrado, creo. Yo lo tengo, ¿eh? Bien. ¿Qué pasó? Del TNT lo hacemos ahora. O no sé, a ver. Tenemos 19. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué ocupamos para lo de Erobre? Un peto, yo creo que peto. Aquí tenemos un pantalón. No, 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 para invocar al Erobre que era. No, 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 no. Creo que había una palanca nada más allá arriba. Ah, no me acuerdo tampoco. No sé, hay que, no, no me acuerdo de verdad. Pensé que había que poner algo, yo creo, un bloque de redstone no había que ponerlo. Bueno, por si acaso lo voy a llevar, ¿eh? Por si acaso. Podría ser. No estoy segura. ¿Y ahí quieres hacer más armadura? Tenemos 13, TNT, es bastante. Ah, por aquí, por aquí un cofre, he visto este, un peto, no, un peto no, he visto un pantalón de hierro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Y hay una espada de hierro con empuje. Ah, y entonces usamos, llévala por favor, sí, para que la uses. Y entonces hago un peto de iron. Yo tengo aquí, ah, un peto de diamante creo que. Uy, yo lo tengo. ¿Elio? ¿Qué? Ah, que te quedaste callado. No, 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 debe ser una falla del internet. Sí, 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 seguro, no, no hay problema. No, ya, ya, son cosas técnicas. A ver. Yo sí te escuchaba perfectamente hoy día. Casco. Unos pantalones para ti. Yo tengo aquí mi pantalón puesto, me queda muy chistoso. Es que esto que desaparecen las cosas, y ahí que serán las espadas también, ¿no? Yo tengo aquí una espada de hierro, ¿no? Ahí tú ya tienes, yo me hago una Hay una empuje también ahí, mira Encantada Ya, ok, entonces esto lo guardo Esto Nos quedan 19 de Iron Y a qué te falta el... a ver, peto, toma Solamente un peto Para ti es diamante, porque Te va a costar A ver, volver Por favor, ¿yo? Yo no necesito, por favor ¿Me lo diste? No, no, sí, sí Y el de Iron lo tienes tú, ¿no? Yo Ah, sí, ya lo tienes puesto Ya, entonces Bueno, vamos, ¿eh? Ya primero vamos a la mesa de encantamiento Para hacer explotar las TNT Creo que está por aquí, ¿no? ¿Ya, listo? Sí, este es el camino ¿Y dónde está lo de Lero, Brian? ¿Hay mechero? ¿Qué? ¿No con la mano? Ah, bueno Es que como... Como a veces no le damos y... Y explota Entonces pensé que así iba para explotar La sienta Por eso yo te decía Mechero Y tú No, no, ¿ves? Hay hierro por mechero, ¿verdad? Sí Y acá pedernal, ¿no? Sí, sí No sé por qué me pareció ver un mechero por ahí Creo que ha sido... Ilusión, óptica Sí, me he visto ¿Se vio o no? No, no, era una tijera encantada, ya lo recuerdo A ver... A ver... Yo por saltar me voy a caer de nuevo Y sé que, fuera de cámara, chicos Cada uno tuvo una muerte Sí, tratando de llegar a casa Yo intenté regresar a casa y me caí Aquí de la mesa de encantamiento Y Elio también se cayó Pero tú te caíste después, ¿no? Un buen rato después Yo me caía cuando estaba cerca la casa ¿Aca se puede? No, mejor abajo Sí, para no volar nosotros No, 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 no No, no Se vale O sea, está bien que yo muera peleando, ¿no? Pero la mayoría de mis muertes son así, ¿no? A ver Bueno ¿Listo para correr? Sí, sí, listo A ver, una Dos Y tres ¡Aaah! Aquí, aquí, aquí ¡Yay! ¡Bien! Ya está ¡Listo! Esa sería, ya creo que la sexta misión o más Bueno, no, no, no me acuerdo Bueno, hay que regresar a dormir No sé dónde está el Lerobrine No me acuerdo ¿Dónde está el Creeper? ¿Dónde está el Lerobrine? El Lerobrine está encima Encima del cactus En la parte superior Ok Encima del cactus Ok, bien, bien Sí, sí, sí Encima del cactus Es que es encima del cactus Coma en la parte superior A ver Coma en la parte de arriba En la parte de arriba No, entre paréntesis En la parte superior No En el top En el top del cactus ¡Ah! Un esqueleto ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Estoy en casa, estoy en casa Estoy en casa Bien, bien, bien Iba a ser una muerte un poco Madre mía Me caí Madre mía Y yo caigo también Ya A dormir Mira, 33, ¿eh? 33 33 33 ¡20! ¡Mmm! Bien, bien me va a alcanzar, chicos Esto es cuestión de tiempo Sí, de hecho, ahorita con Erobrine A mí siempre me ha gustado tomar la delantera Sí Yo siempre, de verdad Eh, en ese caso Ah, ya, ok Él ya lo vía Entonces, por acá debe ser Sí Por ahí es el camino Hola, hola Pero subí todo esto Uy, ¿qué haces aquí? Oye, oye, oye Uy A ver, yo te sigo No tengo idea de cómo llegar, ¿eh? Así que A ver Veo, veo un A ver Hay que, hay que siglas de acá No, no me digas No me digas No, por, por, porque hay algo abajo En serio Ah, ¿cómo no? Bueno, no, no, mentira No tengo idea A ver, vamos a ver No sé cómo subir Pero como él le va a llegar primero Tepe, tepe Tepe, tepe Estoy aquí en un lugar seguro Ahora Ahora está el borde, ¿no? Estoy en un lugar seguro Y ya está Troleada Más bien no sé por dónde podemos subir Uy, creeper Creeper frente a ti Ahí está el creeper Ala Son dos creeper No, si explota Me va a doler Y hay otro A ver, voy a tratar de llegar hasta el otro Y ahora para llegar hasta allá Por dentro, ¿no? No, uff Me cae No, 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 no Uff ¿Y estos por dónde cayeron? ¿Y estos? Aparecieron acá Me caerán de arriba Me caerán de arriba Me caerán de arriba Bueno, no sé No sé, no sé No importa Podría ser Yo vi que caerán de arriba Así que Bueno, sí, sí Oye, ¿ahora para subir allá? Creo que por aquí hay un Hay este Escaleras Sí, sí, escaleritas Las escaleritas Rompe ese lado Bien ¿Por aquí dentro? ¿Por adentro era, no? ¿Parece? ¿O no? Sí, sí Aquí adentro hay una escalera ¡Ay, zombis! ¡Cuidao, un creeper a tu costado! Tú corres de la mano con el creeper Madre mía Uff, uff Es que así me quema el zombie de arriba Estaba en llamas Uy, ¿por qué hueá el spa? Echa viva que tú te has salvado, ¿eh? Te vi correr al lado del creeper Sí, pero menos mal que como Te estaba haciendo focus a ti Sí, eso Te ha tomado un screenshot ahí Cuando corrias al lado del creeper Entraste, ¿no? Sí, sí Estoy aquí dentro Acá arriba ya Escucho esqueletos Tengo miedo Escucho esqueletos No sé dónde estén los secretos Aquí a lo mejor Sí, sí Aquí están Perdón, perdón A ver Toma, toma Escucho más Esta escalera No recuerdo Ahí es la escalera del aerobrame Bien, bien Creo ¿Sí? ¿Está? Sí Uy, uy, uy No sé subir Ay, no Ve Es una lana Es un bloque de oro Un bloque Bloque de oro Ay, ahora hay que regresar a Colocar Bloque de oro Aquí para Estaban en las repismas, ¿no? Tengo un plan Yo me suicido Ya, perdón chicos, ¿eh? Perdón Perdón por olvidarnos Que era un bloque Yo traje la redstone pensando que era redstone Ay Ay, no me deja tirar No me deja aventarme porque está todo cerrado Ah, para que no se caiga el héroe, habrá inseguro Mmm, voy a buscar una ventanita por aquí Sí, yo quería tirarme y no tú podías Nos olvidamos del bloque de oro Hola Digamos que me tropecé, ¿eh? Estoy en casa Ya, entonces hay que hacernos ya el pico de Iron Ajá Y hay que ir a los lepismas Bien, te espero en el primer lepisma, ¿te parece? Ok, sí, por favor, para Para no tardarnos mucho Es un bloque, madre mía Eso es un 9, 9 de oro Y regresar a casa para cocinarlo ¡Wow! Solo estoy haciendo un pico, ¿eh? Bien, bien, bien ¿Y estás? Sí, estoy ahí Uy, pero ahora Esto está difícil agarrarlo, ¿eh? Necesitamos una cubeta con agua Bueno, puedes colocar bloques abajo Y así poder tomarlo sin ningún problema No es cosa fácil, de verdad A ver, estoy pensando Sí ¿Hay cubetas? Sí, recuerdo que sí, creo Vi una cubeta de lava Agua tenemos No hay poder de atracción aquí, chicos Si se cae, si pico se cae, ¿no? Es que a veces cuando pico sí sube No sé que en este caso, ¿cómo es que sí? Es decir, yo no sé, debería Sí, lo que pasa es que va a ser tu inventario Pero no me la quiero jugar No, no, no Porque ya saqué una lana y no cayó No, no subió Ay, qué, qué, qué Me siento así como que Qué mal Aquí hay lava Voy a dejar la lava por acá Ah, lo de Lo de la otra vez que sacó Ok, ok Sí, no se me ha dejado la lava Pero yo hice un cuadrado de piedra, creo En un puente Sí, estoy buscando ese cuadrado y no lo encuentro Lo he dado la vuelta a la casa A no ser que le haya No sé que le haya Sí, sí, sí Sí, sí, le encontré Típico Y agua está arriba Voy, voy por el agua Y me hago TP Ahí hay dos solamente ¿Tenemos algo en casa? ¿Algo de oro? No recuerdo No lo sé, no lo sé Ya esté, por favor Sí, ahora sí Estoy acá Eh... A ver, yo me la juego, ¿eh? Sí, es que yo lo haría Pero es que no sé cuál Cómo hace No, ahí no, ahí me confundí Bien Coloco algo aquí Si me muero, chicos No importa Espero mantenerme vivo Elio, vamos Sí Bien, 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 bien Vamos, vamos, Elio Dame la mano Dame la mano Oh, qué buena, ¿eh? Yo era recoger el agua Y ahora Esto aquí, por lo que no se caiga Ahora sí, podemos sacar el oro ¿Ahí? Ah, este aquí Desde aquí, desde aquí, sí Desde aquí nomás No va a caerse, no va a caerse No sé, yo tengo miedo Y huele Ya Ya Ah, así vivimos al límite En esta serie Tú lo tienes, ¿no? Sí, me lo dio a mí Y ahora me lo da a mí Porque Ya Ya Si tengo uno aquí El otro le pisma también lo mismo, ¿no? ¿Dónde está? Sí A ver, ahora el le pisma ¿Dónde está? Solamente nos le pismas hay oro, ¿no? Pero no hay nueve, creo No, me parece Ahora que recuerdo Que en las patas Del cerdo Ah, amigo Aquí está el cerdo No sé si es el cerdo Porque la vaca está volteada Ya voy Eh, ya estás Perdón Todavía Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Perdón, chicos Que ya saben Que yo no sé ubicarme bien Ya estoy Sí Sí Agárrate, agárrate Lo que no sé Perdón, disculpa Si que Descaída Lo que no sé Es cómo Cómo bajar A ver, espérame A ver, voy a Voy a ir por aquí Acá No, esta es la cabeza Bien, bien Llegué a una pata Qué mala memoria Tengo, ¿eh? Llegué a una Y la cosa es Que quiero ver Si hay bloques debajo Sí, creo que sí No, no hay bloques debajo Lo mismo Ah, pero ahí hay menos mal que Oh, si tienes que hacer lo del agua Guau Sí, sí Si después de este lado No hay ningún bloque debajo Ya, ok A ver, a ver, voy Ah, ajá Elio, elio, cuba, ajá Ah, no, no, no ¿Está bien? Ya está Gracias, ¿eh? Agua, venga, a mí De este lado tienes que aplicar Más bloques para que no te caigas A ver, a ver Aquí Ya Bien, ¿cuál sería? Seis, ¿verdad? Sí Ah, entonces sacar el cerdo nomás No es necesario ir al otro Al Al episma, ¿no? Al episma Al voy a quitar este bloque No me voy a caminar Se va a caer Pongo esto aquí Y bloques Veamos No, 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 no Lo puse mal Lo puse mal Lo puse mal No, me caigo, ¿eh? No Ajá ¿Ya caíste ya? Ah Uf, no ¿Llegas a caer? ¿No? No, 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 todavía no Ah, pero ya pusiste ya Acá, 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 mira No, 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 me salió mal No, pero ya pusiste ya Solamente es quita el agua Allí podemos poner bloques ¿O no? No, no, no Salió mal Ah, vale Lo que no debería poner Debería ser más allá Ahora sí Oh Bien, 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 ¿eh? May mía Ya sí Un bloque aquí Te vas a caer Ponle un bloque ahí No tengo ya Uy No tengo Ya Yo no lo puse No Yo puse dos Madre mía Sí Pero ¿cómo si? Bueno, ya No, no, sí, sí Porque te vi con un bloque de lana Así que sí fui yo Y es de noche Ya, ahora sí Ya tenemos diez Vamos, vamos Ujú, ajá Vamos Bueno, ¿por qué estuvimos ahora? A ver, yo subo por acá Sí, de ITP Este día tenemos los nueve, ¿no? Sí A ver, up, up De ITP, ITP Ay, no me encierres No, uf, casi Por aquí No hay monstruos Está libre Hay campo Sí, hay, sí, hay, sí Un zombie, un zombie Llego, ¿eh? Mientras dormimos Lo cocinamos Sí Y ya cuando despertemos Trato cocinado Ah, sí, ojalá Ojalá Así serían La vida Bueno, aunque Si así fuera La vida real Ah, mira Ya más Iron En el horno Ni cuenta, ¿no? Mira un montón Y hay bastante Y hay bastante Deja y comida La comida la voy a dejar En el cofre de comida Obviamente Y nosotros ahorrando, ¿no? Sí, nosotros ahorrando Ah, es que nos caíamos Pues como era ya no Ya Hay que dividirlo en dos A ver Sí, pero Pero no necesitamos O sea No, oro, oro Por eso Ah, el oro El oro, mi oro Lo del esmeralde Ya vamos a averiguar Dónde está Eh, sí Uy, chicos Se viene el salseíto, ¿eh? Se viene, se viene, chicos Aero Brain Aunque yo sí he matado Aero Brain Una vez Tú también debes haber matado Aero Brain Varias veces, ¿no? Aero Brain Aero Brain No recuerdo No, no, no he matado Que yo recuerdo, ¿eh? No Yo, yo maté a Aero Brain Eh, había un Hay un mapa que se llama La mansión de Aero Brain Así que, chicos Y si quieren verlo Pues ahí está en mi canal Búsquenlo, por favor Dos La mansión de Aero Brain Sí, así se llama La mansión de Aero Brain Muy, muy, muy interesante Cinco Oh, bien Él dio bien Acá hay dos Acá hay dos, acá hay dos, mira Ay, ay, yo lo agarré el tomate Bien Ya está, ya está Ya está Ya, ahora voy subiendo Mientras más crafteando Voy subiendo hasta Por favor, ya está crafteado ya A ver Eh, flechas No sé si Mira, acá hay pociones ¿Por qué no las ocupamos? Oh, no hay flechas Ah, sí Ah, sí Puede ser este Las pociones de ¿De qué hay? A ver ahí Curación Curación instantánea Veneno Regeneración 33 segundos Curación instantánea La curación instantánea Ah, no, no, no La regeneración podemos usarlo Pero creo yo que nos vendrá mejor con Ah Con el wither Con el wither, cierto Wow El de curación le hace daño al wither también Si es que es arrojadís ¿En serio? Sí ¿Le hace daño o lo cura? ¿Lo cura? ¿O le hace daño? No, el de curación le hace daño Ah, mira eso Oh, mira, nuevo, eh Uy Me tepeo 5 4 4 3 2 No, ah Zombie del mal Me tepeo Todavía tengo las escaleras Es que este zombie no deja Y a ver T-P-T-P-T-P-T-P Que no me deja subir a la escalera Me golpea Ya Ahora sí Tan-tan-tan ¿Sigo parkour? No sé Ah, bueno Sí pude Ya está ¡Veamos! Uh Ja Uf Intenta saltar A la mismo Ja Cierra la trampilla Porque no se escape el héroe Y No sé Para que corra yo Ja Coloca El bloque de oro Aquí Para invocar a héroes Y aquí Uf 5 3 2 1 hola 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 mira eso oye oye pero el mal y a ti quiere que sea esta función a ti no tú puedes no quiero no tengo foto no tengo fotos sonríe de aquí listo bien bien le tome pero no salió el letrero wow ha sido rápido para lo que pensaba así y si no se hizo de noche bueno ya ya este pues logramos pensé que íbamos a tardar más pero fue rápido sí creo que hemos tardado más en conseguir el oro que muchas gracias elio de verdad y perdón chicos otra vez porque como pensaba que la lana roja entonces no sé se me ocurrió el bloque de redstone y por eso lo traje y bueno ya ya lo matamos a aerobra y muajajajaja bueno muchas gracias chicos por ver el vídeo denle mucho 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 like suscríbete a nuestros canales y compartan y conmigo será hasta la próxima adiós 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 chao elio chao adiós 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 adiós